Y vamonos, arrancando primer juego de esta Winner Semi-Final Zurdo Mane, con ese pitch y palo tena contra Chosen y Pineda con ese Shulk y Cloud Empezando rápidamente Speedmonado, pero Mane se ve atrapado en este Team Combo que tiene el equipo azul Se logra escapar en esa plataforma, pero un poco de daño ya, 34% Opi de parte de Pineda, agarra a un enemigo y a un aliado Pero pues, ese tipo de momentos ya no se pueden cancelar, ya uno está comprometido y lo hace Buen grado de parte de Zurdo sobre Chosen, pero no hay continuidad de parte de Mane Counter, bien castigado de parte de Pineda Y sigue Mane, le van teniendo un poco bien ese zoning sobre Pineda Pero llega Chosen y ayuda a su compañero y saca a Mane del escenario Tratando de hacer esos dos contra uno, Shulk Monado Chosen agarra a Mane un poquito, un pequeño grave y ya se acaba ese Shulk Monado Y entra Dash Attack de Mane, Pineda se nos fue de un lado, Shosen del otro ¿Qué está pasando aquí por Rojo? Toma una considerable ventaja las primeras dos stocks Las pierde el equipo azul y el equipo rojo, pues sí, un poco de porcentaje alto Pero nada que alguien se tenga que preocupar mucho, ¿verdad? Ya Shulk Monado, ahora sacamos el Jump Shulk para la crisis de esos combos El Down Smash logra clipear un poquito a Mane, pero sin antes Mane haber conseguido El backer sobre Chosen Vemos el equipo rojo en el centro de escenario y el equipo azul en las afueras Tratando de conseguir esos hits, Mane consigue algo sobre Pineda Pero Chosen rápidamente responde sobre Mane Smash Monado, cuidadito que Smash en Shulk contra el 118 y 155 que tienen Mane y Surdo Es sumamente peligroso, se acaba ese Smash y nadie pierde una stock Cross Lash se lleva a Surdo y Mane y Pineda creo que fue un Dash Attack Sobre Mane pierde las dos stocks el equipo rojo Pero el equipo azul ya se encuentra en zona de peligro Zona de peligro, porcentaje peligroso Vamos a ver si son capaces de mantener estas stocks vivas Estas stocks lo más frescas posibles que se puedan Vision Creo que se llama Vision, no, una cosa así el counter No estoy muy seguro No nos importa en este momento Shield Monado de Chosen Tratando de evitar ser matado, ¿no? Ahorita mismo, pero Un combo entre Surdo y Pineda sobre Chosen Dice, pues cuando hay combo hay que aprovecharlo 126.1 y 126.2% para el equipo azul En este momento aguantando bastante bien Aguantando sobre todo ese control del escenario El Chosen casi se lleva a Mane del lado izquierdo Y Surdo ahora del lado derecho Están teniendo, pues, bastantes problemas El equipo rojo Mane se nos va muy baja su recuperación El OVB no logra llegar Mane se avienta para deshacerse de Pineda Pero Pineda todavía puede regresar Buena era de OVB Uy, gran Gran tech De Pineda sobre el escenario Y ahora Team Combo Chosen no logra Continuar ese combo Pero Ya 46% sobre la última vida de Mane El equipo azul Ha retomado El control de este juego Y Chosen se nos va ahorita mismo Pero Pineda todavía vivo 165% Gran cantidad de Rage Pega muy fuerte Pero Dash attack de Mane Bien veiteado Ese side B Bien veiteado A Pineda Con el backer Pero Pues bueno Todavía están Tomando demasiado daño Ya 50% De desventaja En por personaje Ya es como un 100% de ventaja Para el equipo azul Y continúa Mane Consigue un poco de daño Sobre Pineda Pero Un NER Pega sobre su equipo Chosen haciendo un gran trabajo Manteniendo el equipo rojo Fuera Del centro del escenario Del centro del escenario Del equipo azul Ahorita Mane tratando de retomar ese control Y no lo consiguen todavía Uy, smash monado Cuidadito Que este Yassen Nos puede ir zurdo En cualquier momento Y Mane Pues con un golpe Muy fuerte Pero Buen back throw Hacia up smash Manda Chosen Muy lejos De ese escenario Entonces Dudo que veamos Otro smash monado Prontamente Más que nada Por el peligro Grave back throw De parte de Mane Chosen fuera del escenario Pero Limit cross slash Se lleva a zurdo Del lado derecho Y ahora solo queda Mane En un 2 contra 1 Dash attack de Chosen Chosen con ese speed monado Air slash no le va a pegar Down throw Bien Mane Bien Buen escudo Viendo que Pineda Iba para allá Ese grave Estuvo bien extraño Pero así nos van Primer juego Hacia Chosen Y Pineda 1 a 0 Vemos mismos personajes De ambos equipos Se siente bien Se siente bien Con Bueno diría que los mains Pero el main de doble Este Mane Y pues bueno Pensando Pensando todavía Discutiendo Esas estrategias Que se tiene que hacer Que se tiene que mejorar O si eres el equipo ganador Que tienes que mantener Haciendo Que es lo que todavía Se tiene que hacer Pero bueno Vamos a poco No hay cambio de escena No hay cambio de personajes Se repite esto Ahí vamos 1 a 0 Por favor Pineda Y Chosen Tenemos un inicio similar Al juego pasado El equipo rojo Una pequeña ventaja Pero team combos De parte del equipo azul Haciéndolos muy bien Con esos nerds Dos personajes Completamente diferentes Pero nerds Bastante similar Y Chosen Un poco de daño Sobre Mane Pero zurdo Y Mane Daño Sobre Pineda Ya 78% Cuidadito Pineda No quieres que esas Toc desaparezca muy rápido Porque entonces Ya te ponen una desventaja En la que no quieres Encontrarte tú Ni tu equipo Entonces Pues ya un poco más de daño Ya dueños Y ambos del escenario Diría yo Que es Chosen Y Pineda En este momento Backthrow hacia el OP De Pineda Cae perfectamente Pero ya Mane Y zurdo Tomando un poco más De territorio Recuperando centímetro A centímetro De este escenario Pero un equipo Extremadamente parejo Hasta que ese Air Slash Se lleva a zurdo Desde el centro Del escenario Y Fuimos para afuera Zurdo Una buena ventaja Que está teniendo ahorita El equipo azul En este momento En Pokémon Teniendo el segundo juego De esta Winner Semi-Final Mane Se nos va Cuidadito Mane Con ese Va a ir de parte de Chosen Pero buena respuesta Inmediatamente regresando Con un Forward Smash Sobre Chosen Buena Venganza Que se logró conseguir Mane Ahorita Mane logra regresar Al escenario Pineda también 25% No quiere ser limpiado Es algo que te puede pasar Y terrible En este tipo de juego De dobles Buen Forward Smash Aparte de zurdo Sacando a ambos jugadores Del equipo azul Del escenario Mane tratando de mantener Ese control Del Del centro del escenario Pero El equipo azul Ha sido Uy cuidaditos Ya Smash Monado Surdo te puede decir Ya brotamente Vio Chosen Que no iba a funcionar Su combo Cambiamos a Speed Monado Y pues bueno Más presión Más stage control Grab de parte de Pineda Y como que no hubo mucho Mane tomó un poquito Mane tomó un poquito más de daño Pero pues No fue No fue letal Grab de zurdo Backthrow Sacando a Pineda Del escenario Tratando de esperar a Mane Uy ya tenemos nuevamente Ese Smash Monado Cuidado con el Up tilt Up y Down smash Gran Down smash de parte de Mane Sacando a ambos jugadores Del equipo azul Del escenario Ambos logran regresar No hay kill No hubo Edgeguard De parte del equipo rojo En este momento El equipo rojo Buen control del escenario Explosive Flames Lleva a Pineda Fuera del escenario Y ahora Chosen Será momento de Chosen Sí Grab forward throw Se lleva a Chosen Pero buena respuesta De Pineda Con ese up smash Sobre zurdo Eliminando esta segunda stock Vemos los combos De Palutena De Mane Sobre Pineda Ya 29% Pineda se mantiene En esa orilla Del stage colgado Y Mane haciendo un gran trabajo Manteniendo todavía Esa segunda stock Viva dándole la ventaja De stocks a su equipo Y bueno La verdad es que tienen Una ventaja bastante decente Nerde Palutena Sobre ambos jugadores Enemigos Buen parry Pero no hay nada Que se pueda conseguir Zurdo bien Cancelando ese crosslash Sobre Mane Zurdo es un stitch face No, no es un stitch face Nada más Es un nabo normal Y se nos va a Chosen Segundo bastante temprano Ese porcentaje No lo vi completamente Porque ya saben Lo que es doble Es medio caótico Sobre todo cuando eres Una persona que está comentando Solo Pero buen dash attack De parte Mane Forward smash Le pega a Zurdo Y extendiendo esa hitbox Se lleva a Pineda Buen juego del equipo rojo 1 a 1 Gerón Trabaja de Mane Aguantando bien Todas las stocks Tenemos un grito En otro set up De este torneo No se bien Que fue lo que sucedió Pero eso No es lo que nos importa Ahorita Vamos 1 a 1 Una discusión entre Mane Y Zurdo Pineda y Chosen Un poco más tranquilos No espero ver un cambio De personajes Si algo va a hacer Pineda Hacia Palutena Pero no nos vamos a ir así Al juego número 3 De esta winner Semi-final Zorda Mane Chosen Pineda 1 a 1 Vámonos Rápidamente A Town and City Vemos el primer cambio De algo en este set Va a ser de escenario Counter-Pick Town and City Vamos a ver como les funciona Al equipo azul Empezando pues No tan bien Zurdo haciendo buen trabajo Sobre Chosen Ya 42% Pero fuera de eso Regresamos Resetemos neutral Pineda cargando ese limit Cuando pueda Buen Air Slash Sacando a Mane De su distancia Así como Sácate de aquí Fue un Slash Rápidamente Un combo breaker Out of Shield Y vámonos de ahí Utilizando Esa El rango que tiene Esa espada Buen Grab Backthrow Pineda no logra Capitalizar Nada Limit Blade Beam Pega sobre escudo Pero ese cross Ya va a causar Un poco más de daño Sobre Zorda Dash Attack De Mane Cancela esto Y ahora es Tiempo de Mane De el ¿Cómo se llama? Se me fue Se me fue Duro la palabra Pero no logra Conseguirlo Mane Por el escenario Y ese Hedgeguard Sobre Pineda Pero se nos va Zurdo Chosen Se llevó a Zurdo Ese Up Air Apenas si lo agarra Mala decisión De agarrar Ese Smash Monado Se nos va a Chosen Este juego Está extremadamente parejo Pineda y Mane Todavía aguantando Pero Mane se nos fue De alguna manera Muy extraño En 80% Y ahora es Pineda El que Uff Fue golpeado Con ese counter Gran Gran Snipe De parte de Zurdo Bien utilizado Ese nabo Para deshacerse De esa stock Y este juego Sigue extremadamente parejo Es el juego más parejo Que hemos tenido En este set Y gracias a Dios Este es el último juego Gran juego Que tenemos ahorita De parte del equipo azul Controlando el escenario Pero logra entrar El equipo rojo Buen combo Sobre Pineda Ya 48% Y Chosen 52% Pero Zurdo Es el que más daño Ha acumulado En esta segunda stock Mane sigue Atrapando un poquito A Chosen En esa caída Buen dash attack Aparte Mane Liberando a su compañero Pero un poquito De friendly fire Ahí en la parte de arriba Del escenario Chosen agarra Back throw Pero Lope smash De Pineda No logra conectar Han tenido problemas Con esos timings De los grabs Pero chance Chance Todavía lo pueden arreglar En este momento No han ido nada mal Las habilidades que tienen Esos combos Uy Limit crosslash Le pega a ambos jugadores Cuidado Zurdo Un poco más De porcentaje Pero Chosen No se le queda tan atrás Con este 119% Cuidadito los dos Incluso Pineda Ya está en una zona De arriba del 100 Off smash De parte de Mane Se lleva a Chosen Pero Zurdo También se nos fue Chosen se llevó Y ahora tenemos a Chosen Con un smash monado Graff forward throw Sobre Mane No lo va a matar Todavía buscando ese fair Buen Bien asistido De parte de Zurdo Agarra Uy Buen back throw Pineda todavía No se nos va a grande Ay pero ese nerf Parece ser ya suficiente No todavía no Y va a regresar Bien Pineda Sano y salvo Con ese OP Ambos Pineda Y Mane todavía Con esas dos vidas Pero ya Zurdo Ya ha acumulado Más porcentaje Chosen No tanto como Zurdo Pero todavía Incluso a esta Última vida Vamos a ver Qué son capaces De hacer estos equipos Mane todavía No se nos va Back throw Pineda todavía Teniendo problemas Atrapando con esos Con esos throws El timing de esos throws Pero ya Zurdo está en un porcentaje Extremadamente peligroso Ya se nos puede ir Sobre todo Alguien Un personaje como Chosen Que tiene ese smash monado Y lo acabamos de ver A Ute Eso no se va a llevar A Zurdo todavía Bien va a matar Alguien Buen Climbing Hazard De Pineda Sobre Mane Por es Mane Contra tres stocks Es posible Ese back throw Se va a llevar A Pineda Pero todavía queda Chosen con ese 87 Casi 90% de daño Vamos a ver A Pineda Cargando ese límite Del lado izquierdo Y Mane intentando Hacer lo posible Climbing Hazard Chosen intenta Contestar un poquito Atrapar a Mane Mientras sale volando No lo consigue Pero Más daño del equipo azul Sobre Mane Haciendo un gran trabajo Mane logra conseguir Un nerf Pero nada más Si no puede buscarlo Se puede Subre extender Porque si no Ya es Muy peligroso Y ese limit Blade Beam Adiós Mane desaparece Con ese limit Blade Beam 2 a 1 Lo toman Chosen Y Pineda Esta Winner Semi Final Y avanza en la Winner Final Contra Diego ni Emil Semi Final Y avanza en la Winner Final Semi Final Semi Final Semi Final Semi Final